Hola, buenos días, muy bien. Me imagino que contento, ¿no? Por este arranque. Sí, obviamente, pero la felicidad... Se terminó el día del partido en la noche, que es cuando uno más o menos está siguiendo la euforia del partido, porque tenemos un tiempo en esto y sabemos que ya el otro día hay que enfrentar el próximo partido. Nosotros con los muchachos hablamos de... Son exámenes que eran 22 en el inicio, van quedando 19. Y bueno, vamos por el cuarto. Importante la victoria del otro día contra un rival que era candidato, pero que sin lugar a dudas ustedes han demostrado que están muy fuertes en el arranque. Sí, una victoria importante viendo quién era el rival, el peso que tiene en la divisional, de la manera que, no este año, en los últimos años se viene armando para lograr el objetivo que es ascender, y no se les viene dando. Y bueno, este año de vuelta fue por lo mismo, si no fue el primero, fue uno de los tres primeros que arrancó en enero. Y eso también habla de cosas, de tiempo de trabajo, más allá de la pandemia, que todos lo sufrimos. Y bueno, creo que fuimos contundentes y llevamos a cabo el plan que venimos trabajando desde el 17 de febrero. Yo recién un poco lo decía cuando te presentaba, tiene mucho este equipo de Cerrito como virtud, lo que fue el cierre del campeonato pasado, creo que ahí justamente se enmarca en un proceso para lograr lo que es el actual equipo que justamente está el líder de este torneo. Sí, eso es mérito del presidente, que es el que toma las decisiones de que si continúa el entrenador o no. Acá la ventaja era, esos tres, cuatro meses del año pasado, ese pequeño proceso que se llevó a cabo, se tomaron decisiones en cuanto a jugadores sí, jugadores no, y se armó, se complementó el plantel del año pasado. Entonces, creo que en el inicio la virtud del presidente de continuar nuestro proceso y después de este grupo de jugadores que si hay algo, hay dos cosas que lo caracterizan, que es el nivel de lo que ellos se involucran y el compromiso que tienen hacia la institución. Preguntarte por dos jugadores puntualmente, primero por el gran momento del capitán, de Maxi Silvera, ¿cuánta incidencia tiene en el plantel, más allá de los goles que ha convertido? Y después lo otro, lo de Martín Corena, ¿cómo está avanzando de su lesión? Nosotros tratamos de ser medio chapado a la antigua, acorde a los años que tengo, y hablamos desde un inicio de grupo, Maxi Silvera solo no le hace un gol ni al arco iris, nadie le tira centro y nadie le pasa la pelota. Y el grupo, si no está Maxi Silvera hoy, lo sentiría muchísimo por el nivel que está teniendo y por lo que él trabaja sin pelota hacia el grupo. No es desmerecer a Maxi, sino realmente, y yo sé que él está convencido de esto, está en ese momento también por el nivel que están los compañeros. Y Nico Martín Corena está en una situación que todavía está internado, fue un golpe bastante complejo, por algo todavía está internado, hay algo de sangre, yo la fina, fina no la tengo, pero él se siente bien, mejor que los primeros días, pero todavía hay una situación que lo mantiene, hay algo clínico que yo no tengo el detalle, que lo mantiene todavía internado, o sea que no fue changa, y me voy al momento y en el momento no sentí ningún siluato, no hubo ninguna falta de nada, después sacamos falta, pero en el momento, si ustedes van al video, ese juego no es cobrado, pero bueno, no es criticar al árbitro, simplemente que no se cobró algo, que un jugador todavía está internado. A veces no se aprecia, no está adentro, uno tiene algunos minutos en esto y hemos jugado también y sabemos que adentro hay veces que se ven muy fácil de afuera o con 20 cámaras, pero a veces no las podés apreciar adentro de la cancha. Es que lo hablaba... A mí me resulta difícil de creer, pero bueno. Sí, es que justo lo hablábamos, por ese partido lo transmitimos, en ese empate, cuando el arquero se va lesionado, o mejor dicho, cuando nos enteramos después del programa, después de la transmisión, la noticia de la lesión, claro, nosotros quedamos sorprendidos porque a nosotros nos había aparecido tremendo golpe que el arquero había sufrido, pero como no se pitó falta y quedó un poco en la nada, como que todavía pegó más fuerte en la noticia por partido, porque ahí tuvo mucho que ver esa situación de que el árbitro emitió una jugada que era justamente para detenerse. Lo que pasa es que... A ver, acá viene la opinión personal de cada uno de nosotros, porque depende de la experiencia que cada uno tiene, la vivencia, dónde estuviste, si estuviste dentro de la cancha o no, si jugaste o no, hay un montón de cosas que juegan en esto. Yo creo que la opinión del periodista y del entrenador y del parcial es muy personal, es bueno lo que uno aprecia, pero el día de hoy, con las cámaras, el nivel de nitidez que tenemos y aparte, yo me permito decir que cuando, por la experiencia que uno tiene, cuando va el golero hacia atrás con los brazos levantados, esa zona que a él le golpean, es terrible, es terrible. Y cuando lo cargan ahí, o adentro de la chica, o afuera, si bien la ley no lo dice, que afuera del área no es tanto como adentro, pero cuando va el golero con los brazos levantados, no tiene ninguna defensa, pero ninguna. Cualquier golpecito ahí en la zona de las costillas atrás, es terrible. O sea, ahí no cobrar falta, es brava, ahí me cuesta muchísimo. Pero bueno, está, con lo que pasó y está pasando en todo el mundo, porque los árbitros también perdieron, una continuidad, como la perdieron los jugadores, como la perdimos nosotros los entrenadores, cambió todo, cambió todo, cambió para ustedes también, porque, porque al cambiar el juego, se ha cambiado el juego, porque ha cambiado la vida, entonces, los árbitros, también, perdieron la fineza que traían, entonces, siento que la evaluación de todo, tiene que tener eso, que es, acá, hubo una pandemia, todavía hay, y, y, creo que, en la evaluación, tiene que estar arriba de la mesa, y veces que hablamos, pá, ejemplo, ejemplo, escuché el otro día, cómo Cerro Largo no, algo así, como que no levantó las patas, con Peñarol, pero, eh, hay que ver, hay que trasladarse, Cerro Largo, y ver, cómo se mueven, el traslado, eh, qué plantel tienen, y hace un mes y pico, dos, todos los equipos, estábamos entrenando, en el living de casa, no es fácil, viste. Ronald, aclarar igual, que en la jugada, creo que no hay intención, del hombre que carga, de lastimar al arquero, para la gente que no se está escuchando, y quizás no vio el partido, digo, en ningún momento lo hablé, en ningún momento lo dije, porque, yo descuento que nadie va a ir a meterle un rodillazo, a un arquero que viene hacia atrás, sin ninguna defensa, no, 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 es que, cuando vos saltás, en realidad lo que estás buscando es altura y posicionamiento, realmente no sabés dónde están tus miembros inferiores, no sabés, hay veces que levantás la rodilla, muchísimas veces sin querer, muchísimas veces, y estoy seguro que fue este caso, que más, el otro día puso un tuit, como saludando a Nico, y deseándole una próxima recuperación, no, no, fuera de discusiones. Hablando deportivamente, y de lo que estás planteando este año, que la verdad me sorprende, no sé si me sorprende, pero me gusta mucho lo que está haciendo Cerrito, un equipo que, que mantiene bien la pelota en línea defensiva, que, que se arma de paciencia, y cuando ve que el rival quizás más se confía, o te sale a presionar, ahí trata de meterle profundidad a la jugada, y a eso sumarte, que a esa profundidad le estás dando contundencia ahora, ¿no? con los delanteros, con los hombres que llegan al área, y, y creo que por ahí va una de las claves de Cerrito, ¿no? Sí, ahí vos sabés que hay un tema, ahí lo, lo pasaste por encima, pero, a ver, eso le caigo, que es, vos acordaste cuando arranca a jugar primera división, acordaste que había una fecha entre semana, que la sacaron, porque, muy sensatamente dijeron, vienen de una pandemia, no podemos meterle una fecha entre semana, no están con ritmo, no están con un tiempo suficiente, después de, no haber entrenado un montón de, de, de días, y aparte de haber entrenado en lugares, no acorde a este deporte, los espacios me refiero, y sacaron la fecha entre semana, acordaste que nosotros cuando empezamos, jugamos un partido nosotros y el resto, a los cuatro días de haber jugado, con la vena se hizo lo mismo, como hubo el problema con Rampla, no se corrió la segunda fecha para, adelante, se corrió la primera fecha para adelante, y eso nos jugó en contra a todos, y, y, y en eso nos jugó en contra a nosotros, ¿a qué voy? Jugamos un debut, en un piso que no conocíamos, habíamos entrenado, pero era como no conocerlo, en la división, muchísimos jugadores de la C, jugando en la B, que nunca fueron transmitidos en vivo, los nervios del debut, sumarle todo eso, y al, y a menos de una semana, jugaste de vuelta, nosotros perdimos, perdimos contundencia y precisión, en parte por eso, nosotros y el resto, y entonces vos como, cuando vas como, como espectador, o como periodista, decís esto, decís lo otro, pero la mayoría no tomó en cuenta ese detalle, y les pregunto ahora a ustedes, ¿se acuerdan de ese dato? Sí, me acuerdo, igual de todas formas, creo que, que, el no conocer la cancha, o el jugar en sintético, creo que va para los dos lados también, no, no solo para Cerrito, porque están jugando en la misma condición todos, yo no te estoy hablando de Cerrito, te estoy hablando de todos, sí, 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 así como, así como lo hicieron con primera, lo tenían que haber hecho con la B, con segunda, no haber dejado que jugáramos a los cuatro días, haber corrido la segunda fecha también para adelante, quizá me pongo muy exigente, pero, no tengo dos días en esto, he trabajado a un nivel bastante superior a este, y el jugador de la B es igual que el jugador de la A, es igual que el jugador de la C, hay niveles, pero son jugadores de fútbol, y cuando hablamos de la parte humana, fisiológica, hay que tener la misma vara, entonces, a lo que voy, la respuesta es, con respecto a que nosotros, en el inicio, no estábamos tan bien como ahora, y a todos les pasó, acordate que en un par de fechas más, todos van a mejorar, pero sustancialmente, te estoy hablando, van a mejorar, y no digo, que solo a nosotros nos pasó lo del piso, le pasó a todos, mal o bien, todos han entrenado, pero no tenemos todavía, bien fin a lo que es el piso de charrúa, que por otro lado digo, para mí el futuro es ese, somos un país que llueve mucho, que no somos económicamente una potencia, y los pisos cuestan muchísimo dinero cuidarlos, entonces, si pudiéramos, creo que está siendo muy importante este torneo, televisado, jugadores mostrándose, equipos mostrando jugadores, y, y gente mirando cosas, que hace años, que en la B no se ven, como, ejemplo, de la tendencia de pelota, pelotas quietas, a mí me parece que es muy positivo, bien, si, si, yo en eso, la verdad coincido, y bueno, lo que nos genera, por ejemplo, ver ahora el cerrito, y como lo podemos ver en todos los equipos, dos fechas que se van a venir con todos, porque aparte ustedes juegan frente a Juventud, y frente a Racing, dos equipos que están para pelear, justamente lo que es el ascenso, y poder verlos a todos, también nos da como la posibilidad, después de opinar, de otra manera, ¿no? Claro, sí, totalmente, igual también convengamos, que yo te digo ahora, qué partido hay fácil para Cerrito, por poner fácil, accesible, que esté el alcance, para Cerrito y para cualquiera, ningún rival hoy, hace rato que pasa esto en el fútbol, pero yo creo que la cancha, nivela mucho para arriba a todos, y le da mucha chance a todos, de complicarla a cualquiera, ¿me explico lo que te dije? Sí, ningún partido, hace rato que pasa esto, pero yo creo que ningún partido, está ganado antes de jugarlo, es muy viejo lo que estoy hablando, pero con esto de que el piso está bien, cualquier equipo te engancha una buena jugada, o una pelota quieta, y te convierte y te complica, así que, creo que, esto lo que hace es que elevar la vara. Bien, Ronald, agradecerte por estos minutos, nos estaremos encontrando en el charrúa, obviamente durante todo este campeonato, y estaremos conversando, y esperemos que para ustedes, obviamente les pueda seguir estos buenos resultados, abrazo grande. Ojalá, gracias, hasta las ordenes, hasta siempre, hasta luego. Arriba.